hola amigos bienvenidos al canal bueno ahora estamos acá en la plaza de devotos con mi compañera que no se ríe ya se empieza a reír bueno ese temblequeo porque se está riendo vamos a ir a la cafetería de betular vamos a probar la experiencia se caga la risa más o menos que tengo que sacar un crédito para pagar pero mari me dijo que me invitaba así que bueno se llama betular patiserie está en mercedes al 3900 así que ahora vamos a ver sacaste el crédito mari para pagar si dice que sí bueno ahora vamos a ver cómo nos rompen el que tejer ahora nos vemos acá estamos en lo de betular si es verdad tenés que sacar medio el crédito no ves ahí poniéndole azúcar rosa recheto y acá nos dieron para cortar todo una experiencia quería contar más o menos que ve estos dos cafecitos y las cookies 15 mil pesos medio para mí medio caro amigos miren hice un poco de migas bueno entonces empecé a tirar al piso un poco las migas porque cuando te vas no quiero que entonces empezaron a venir las palomas miren allá la paloma claro al tirar migas palomas sondeando todo allá hay otra paloma zorras yo le estaba diciendo me parece que allá va la paloma me parece que el cafecito lo voy a llevar el el coso mari se quería llevar esto pero le digo y esto nos podremos llevar me dice y le digo no mira es como de losa de algo no dejemos lobos nos van a agarrar por chorras y con esa cosita ya te llenas entonces me dice lo llevamos amigos miren yo me pongo adelante para disimular pero no agarramos el perro hinchando las pelotas bueno este no queríamos sentar en esos de allá pero estaban todos ocupados dentro de los restops te atienden súper bien también tiene una florería y allá en el fondo tiene un pequeño patiecito y acá tiene una frase que dice había una vez en dolores capaz que hay betulares de ahí no sé bueno nos vamos yendo bueno lista la experiencia ya nos vamos yendo de betular buenas experiencias algunos souvenirs y bueno gracias por la invitación nos vemos el próximo mes cuando cobremos